Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Las fuentes de Gorriti. Sudaca, Perú. Buen periodismo. El caso Gorriti pone de manifiesto una vez más la ojeriza que desde el Congreso y un sector de la magistratura que incluye a jueces y fiscales se tiene contra la libertad de expresión. No es admisible bajo ningún punto de vista, aun si llegamos a considerar que eventualmente Gorriti por momentos se pudo haber excedido en su rol periodístico, que un fiscal como Alcide Chinchay pretende exigirle la entrega de sus celulares, levantarle el secreto de las comunicaciones y bajo ese pretexto romper el secreto de las fuentes que es sagrado profesionalmente y constitucionalmente consagrado en nuestra Carta Magna. El periodismo de investigación en el Perú se vería seriamente mellado si prospere este atropello contra Gorriti. Ya ningún periodista de investigación que trabaja con fuentes de toda índole, personas honorables y no tanto sin distinción, podrá hacer su trabajo con garantías si un fiscal tiene la potestad de, dado un caso, exigirle que revele sus fuentes con el subterfugio de la incautación de sus celulares. Gorriti tuvo una gran virtud y eso le permitió sacar ventaja en el caso Lava Jato. Apenas estalló el caso en Brasil y dado que comprometía a empresas que operaban en el Perú, se abocó a tejer una red de informantes y fuentes en el lugar de origen que luego le permitieron adelantarse a los hechos y marcar pautas de seguimiento que otros medios o periodistas no teníamos. ¿Puede estar sujeto a investigación un periodista? Sí, sin duda. Los periodistas no tenemos corona y nos allanamos a cualquier pesquisa judicial, pero lo que no es dable es que por ese afán se vulnere el derecho constitucional a la reserva de las fuentes. Eso violenta la esencia del quehacer periodístico. El fiscal Alcides Chinchay, suponiendo que ha actuado de buena fe, debe retrotraer esa orden y continuar su investigación en términos normales. Debe respetar el derecho a la libertad profesional de los hombres de prensa. La solidaridad con Gustavo Borriti excede en esa medida cualquier malquerencia periodística que, claro está, puede haber cultivado a lo largo de su ejemplar carrera periodística. Hasta sus enemigos en el ramo periodístico no pueden avalar una vulneración tan brutal a la esencia del buen periodismo como la que se pretende perpetrar. La del estribo, imperdible la obra teatral Mudarse de Sí, Pollito con Papas, una autoficción del dramaturgo Tirso Causillas, quien también actúa en la obra y que es dirigida por Nanny Piz. Desnuda una tragedia familiar con humor y mordacidad, además de recursos teatrales muy propios. Va por pocas semanas en la Casa Giubias Cani. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Gracias. Gracias. ¡Gracias!